Entonces, le digo, no tengo más, entonces le regalé la que tengo, le digo a ella, es nueva, esa la acabo de abrir, pero más que nada para su manita, porque la está ahí muy fresca y así, entonces, ve mi amor, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, la desmaquillé todo, muy bien, muy bien, nos va a cantar ahorita un pedacito de canción, ya hasta canté con ella, qué maravilla, ya calentaron vos, sí, Sí, y tú Vicky, no trae chavetas, también cantaste Vicky, quería hacerle otro chongo así mal lindo, pero no trae chavetas ni nada, se me hace muy bonita así, verdad que se ve linda, nada más que le digo que se vea negro, rojo, no, 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 le dije usted no es para eso, déjeme dejar maquillar, lo bueno es que me traje mis cosas, de milagro me traje mis cosas y le digo, yo le voy a maquillar un poquitito.